¡The Impocalypse! ¡The Impocalypse! Pero solo vio acción en 5 juegos, dejando un pobre promedio de 59 en 17 apariciones del bate en donde solo conectó un hit y posterior a eso suspendido por topaje. Luego decide jugar en la República Dominicana con las Águilas Ibaeña y en el 2013 para Japón. Pero antes de continuar con el video, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y darle like. También seguirnos en nuestras redes sociales. Es raro, sí. Difícil y bastante extraño. Que Manny Ramírez. Después de durar todo este tiempo fuera del béisbol profesional y a sus casi 48 años, vuelve a jugar béisbol. Pero hay buentes que afirman que está a punto de hacerlo nuevamente. Según el periódico Gazzetta di Parma, el dominicano que entró a la boleta de las selecciones para el Salón de la Fama está en negociaciones para jugar con el Parma Béisbol Club de Italia, uno de los equipos más exitosos de la liga de ese país. Y en vez de recibir dinero en efectivo, su pago serían automóviles, residencias de vacaciones y viajes gratis por jugar en la serie A1. Como dijimos al principio, es difícil y raro, pero no imposible que Manny, quien en su carrera de 19 años en las grandes ligas, conectó 555 cuadrangulares y batió para 312 con más de 2.500 hits y 1.800 carreras impulsadas, regrese al béisbol. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.